¿Qué te pasa? ¿Ríes o lloras? ¡Lloro! ¿Por qué? Porque no salgo en ningún vaso de nocilla Gumball Ni en este, ni en este, con lo que me gusta la nocilla Llegan los vasos de nocilla del asombroso mundo de Gumball Tienes 10 diseños diferentes para coleccionar Solo con nocilla